Venezuela Cuando yo era chiquito La gente lo idolatraba A mi tío con el tres En los conciertos me daba Con un suave movimiento Hacia la interpretación Y decía con a en con En el tres está el sabor ¡Vista el sabor! Así sí es, así no es Así suena mi tres Así sí es, así no es Así suena mi tres Así sí es, así no es Así suena mi tres Así sí es, así no es Así suena mi tres Cuando yo estaba chiquito Y mi tío improvisaba Así sí es, así no es Así suena mi tres Le ponía sentimiento Al insumeco Y ese sabor le mandaba Así sí es, así no es Así suena mi tres Oye, gracias yo te doy mi tío Con lo que aprendí de usted Así sí es, así no es Así suena mi tres Porque así es, así no es Porque así es que me enseñaste Como se toca un bebé Así sí es, así no es Así suena mi tres Así sí es, así no es Así suena mi tres Así sí es, así no es Así suena mi tres Colombia, Venezuela Puerto Rico, Panamá Escuché el son de Linda Galaxia ¡Vaya! Y ahora Juega la piedra, caballero ¡Anda! ¡Anda! Juega la piedra, caballero ¡Anda! Juega la piedra, caballero 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 Ey, Venezuela Así suena mi tres Así sí es, así no es Así suena mi tres Cuando yo estaba chiquito Y mi tío improvisaba Así sí es, así no es Así suena mi tres Le ponía sentimiento Al insumeco Y ese sabor le mandaba Así sí es, así no es Así suena mi tres En el valle Caracas y en todas partes Siempre se toca como Así sí es, así no es Así suena mi tres ¡Vaya con sabor! Suena, 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 suena los rumberos Así suena mi tres Que la rumba es lo primero tú ves Así suena mi tres Así suena mi tres Pero mi padre me es el rumbero Y mi mamá me dio un café Así suena mi tres Para que cante una rumba Así una rumba, cantarás y una rumba cantarás Así suena mi tres Así suena mi tres Así suena mi tres Con inspiración sincera para usted Así suena mi tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!